muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal que vamos a ver en este canal vamos a ver un poco de locura vamos a ver un poco de mezcla entre comida que es una de pues bueno pues se podría decir que es la pasión de mucha gente y de la mía también y vamos a mezclar coches pero vamos a mezclar una parte del coche y la comida que posiblemente digáis esto es posible pues sí aquí todo es posible y a partir de ahí pues bueno iremos probando lo que son diferentes productos de supermercados diferentes productos de cadenas de comida rápida ediciones especiales de que vayamos viendo que son interesantes de hacerlo a nuestra manera os comento que bueno se me acaba de apagar la pantalla buen comienzo si os gusta el canal vale podéis dar a la campanita de las notificaciones le podéis dar un like y suscribiros y ahora vamos a por el reto así que adelante vamos a ir para allá tengo una mañana bastante ajetreada con el tema de pues bueno tengo que ir primero a una cosa que he vendido a la pop después iremos a entregar un paquete y después nos compramos el roscón podéis ver el día es espectacular no hay ni una nube podemos ver ahí que no tenemos ninguna nube hola kira hola hace un día increíble así que vamos a ir y ahora os cuento pues parece que no funciona el soporte del coche pero bueno pues nada cuando estemos en el sitio ya seguimos con el vídeo os comento lo que me ha pasado resulta que en donde ha aparcado antes pues se había dejado el sitio en el donde los coches eléctricos y como no sé si me van a multar o no digo pues voy a dar una vuelta pues resulta que cuando he dado la vuelta pues no no había sitio y digo pues ya me cancha me enfadado digo los reyes no quieren que me coma el roscón de reyes y voy a entregar el paquete a correos y me he ido a la ciudad a ver si tengo suerte y después me cogeré y me compraré roscón de reyes tenemos el paquetito turno aquí tenemos correos así que vamos a coger y entregar el precioso paquete que total nos explicaré ya ya que bueno pues ya ha salido de correos y resulta que lo que había enviado e ir así medio caminando sin que la gente me vea lo que había enviado era un amortiguador de una vez fino que estoy restaurando va a ser otra parte de las sorpresas y de los proyectos que tenemos para este canal y con eso seguro 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 que va a ser mucho más divertido ahora me voy a ir a por el roscón pero creo que no voy al mismo sitio donde tenía pensado ir porque no hay hueco así que ahora nos vemos la ciudad la ciudad te toca aparcarlo ahí donde sea nos vamos ya bueno pues ya hemos llegado hemos al final hemos ido al aldi de la otra parte de castellón porque aquí le estaba petadísimo de gente y al final cuando dejó el paquete no me daba para para coger y ir otra vez voy a poner esta cámara porque si no la gente me mira vale vamos a buscar el roscón y la he venido a alí porque resulta que yo super música he venido a alí porque había un roscón que era individual entonces al final digo pues va voy a comprar el individual porque lo grande para una persona y chafarlo a veces aquí tenéis toda la variedad de roscones bueno también de precio el último el último roscón roscón mini vale 349 genial el último roscón ahora vamos a casa y os explicaré esto cómo cómo funciona esto del roscón y qué es bueno pues ya estamos en el coche al final he arrasado con todo lo del 30% no solamente me compraba el roscón individual sino que he comprado varias cosas que bueno se queda un poco del canal pero está bien porque entras en un sitio y al final lo compras todo cuánto nos ha costado el roscón a ver aquí tenemos mini 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 roscón mini relleno 349 y ahora vamos a casa y os explicamos en qué consiste bueno pues ya hemos llegado aquí a casa después de este día tan peculiar al final no he podido comprarlo donde quería pero da igual vamos a hacer el unboxing entonces vamos a ver vamos a abrir y que esto fuera que podemos ver a una cajita el mini roscón vale aquí a ver qué nos dice bueno todo el tema mejor esta parte de abajo mejor no verla porque está lleno de azúcar de bollería y de todo vamos a disfrutar que es festivo y es rey tenemos que bonito me han puesto aquí un papel y yo este es el roscón estudio no sé a quién le gusta tenemos el roscón bollo con porque dicen que es nata pero tenemos las frutas estas que esto siempre es para los padres tenemos después un bollo que está pues eso está blandito vamos a probarlo a ver de la forma que en futuro y sabemos hacerlo como nos hemos estado buscando aquí en wikipedia aunque yo también sé de qué va esto del roscón vale tenemos aquí en wikipedia nos indica bueno después de todo este rollo vamos a reducirlo es un bollo lleno de nata de trufa de chocolate de lo que sea con fruta confitada y después dentro tiene un rey o tiene una va el que le toca al rey no paga el roscón y al que le toca el haba le toca pagar el roscón me parece curioso porque aquí prácticamente te pueden tocar las dos cosas bueno a mí me van a tocar las dos cosas pero bueno pero pago yo también así que después de este unboxing vamos a darle caña preparando todo vamos a coger el roscón vamos a coger y ponerlo en su sitio pero tenemos ya todo preparado para probar a ver cómo va a quedar este experimento como podéis ver le pongo como una especie de lona aquí para tipo tela de nieve para proteger de toda la suciedad que debe tener la rueda pues he puesto un lunes desde mi madre que me va a matar seguro como sé que se va a desparramar y eso pues hemos puesto aquí una especie de platito así es como una piedad y la veremos ahora vamos allá no ¡Gracias! Bueno, vamos a ver el resultado Así es como ha quedado El roscón de Reyes Ahí tenemos las pruebas De que se ha quedado todo ahí A ver, no está mal, ¿eh? Pero vamos a hacer La prueba ahora definitiva Bueno, pues volvemos al laboratorio Y aquí tenemos el resultado Podéis ver que, pues bueno Ha quedado con las marcas ahí De la rueda Ha quedado bien, pues bueno, vamos a A coger y hacer la prueba Bueno, estoy buscando a ver si encuentro el ABA A ver dónde está Mira Qué bien, ya no pago el roscón Aquí está El El Rey Qué bonito, y después el ABA ¡No hay ABA! ¿Cómo puede ser? Uy, igual ha salido disparada, ¿eh? A ver No está mal, ¿eh? Creo que este roscón solamente tiene Rey ¿Vale? O sea que no Quien lo pague lo ha pagado Es así ¿Vale? Vamos a ver la nata Bueno, sigue estando Sigue estando buena Lo que no me voy a comer es Esto de aquí Esto no me gusta nada Y a ver el bizcocho Este Pues sigue estando ¡Me mordido! Sigue estando bueno, ¿eh? La verdad es que con un poquito de leche con CodaCat Caría Muchísimo mejor Con esto Nos despedimos Acordaos que Este canal Va a ser esto Y mucho más Si os gusta Es que no puedo parar de comer Le dais un like Y os suscribís Para muchos más vídeos Nos vemos pronto